Yo soy Gian Marco Sé que te quiero Sé cuando tienes miedo Sé cuando el llanto Inundará el encanto Sé cuando me hablas Cuando no quieres descifrar Tu pensamiento El que te obliga A no quererme amar Sé cuando estás con él Cuando te tardas en volver Sé que me debes pasar Por tu ventana Y recordar que es de tu vida Yo aquí sigo igual Tratando de olvidar Tratando de olvidar Conozco todas tus posturas En ocasiones oportunas Y cuando le haces el amor Volteas mi foto De tu ver amor Sé que piensas en mí Cuando tu pecho se envenena En mí Te pertenezco hasta la muerte Sé que pensarás en mí Sé que pensarás en mí Gracias Yo soy Muy bien Gian Marco El señor Joel Cuba ¿Está bien? ¿Está cómodo? Sí, sí, claro ¿Cambiamos de lugar? Si quiere ponga el micro ahí ¿Le provoca? Sí, sino que está cayéndose ¿Estaba cayéndose? No, pues ahí ponga el micro Ahí está Muy bien ¿Cómo se sintió usted Con la canción Sé que piensas en mí? Se la dedicó A su madre ¿Su madre siempre Lo ha apoyado con la música? Bueno, claro que sí Se lo he dedicado Porque siempre pienso en ella Lógicamente la canción La letra no se acomoda mucho Pero mi mamá Siempre está en mi corazón Un abrazo mamita Te adoro mucho Siempre va a estar en mi corazón ¿Cómo se llama tu mami? Jaqueline Señora Jaqueline Póngase de pie Ahí tiene el micro Por favor Señora Jaqueline ¿Tiene algunas palabras Para Joel? Claro que sí Yo sabía que tú Vas a llegar Mucho y mucho Muy alto hijo Ahorita estoy emocionada Pero yo sé que tienes Con todo el valor del mundo Y ahí tienes A todo tu público Ellos están contigo Te amo Jaqueline Solamente una pregunta Señora Jaqueline Evidentemente es un buen hijo ¿Qué hace él Para ser buen hijo? ¿Se preocupa por usted? ¿Está pendiente De sus cosas? ¿La llama siempre? ¿Viven juntos? Sí, mi mamá Justo ha venido Para acompañarme Para darme fuerza Y sí, en Arequipa Siempre estamos ahí Apoyándonos en familia Siempre unidos Claro que sí Nosotros somos una familia Junto con mi esposo Mis otros dos hijos Lo que hemos querido Lo que hemos querido siempre Es que tengan un buen corazón Así que felicitaciones Así que felicitaciones Porque aparentemente No sabemos todavía Ha hecho un buen trabajo Palmas para usted Por favor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Viva Jan Marco Pa' delante hijito Claro que sí Muy bien Joel Arequipa Cuando vuelva a Arequipa Usted cree Ya una vez Se fue el dinero A Arequipa Esta vez Se irá de nuevo Para allá Eso espero Voy a dar todo de mí Para que el dinero Vaya a Arequipa Muy bien Preparados entonces Para continuar Escuchamos la opinión De Mari Carmen Marín Muchas gracias Adolfo En el casting Nos sorprendiste a todos Y en tu primera Y en las presentaciones Que has tenido aquí No sentía que superaba Lo que habíamos escuchado En el casting El día de hoy Empezamos un poquito tímidos Y dije Uy no Y de la mitad Para el final Salió el Jan Marco Que quería escuchar Hay que tener cuidado Hay que concentrarse Yo sé que es la primera vez Que estás en un escenario La presentación de las cámaras Y de la televisión No es fácil De verdad Solamente los que están parados ahí Saben que es lo que realmente se siente Hay que tener cuidado Con la afinación Y con los tiempos Porque después La voz y los vibratos Y la voz dulce De Jan Marco Están Hay que enamorar Todas sus canciones son románticas Hay que interpretar Y estás en el camino Muy bien hoy Muchísimas gracias Mari Carmen Aprovechamos para mandarle Un fuerte saludo A Jan Marco Cineado Gran amigo Gran cantante Y acá Su super imitador Fernando Armas Lo escuchamos Y uno cuando es imitador Se fija en los detalles En el rostro Del original Y Jan Marco Jan Marco hace con su voz Lo que él quiere Acomodándose a sus canciones No va de la nota alta A la nota baja Grávese agudos Inclusive El piquito Lo pone hacia adelante Sonríe Y eso hace que Tenga un estilo particular De Jan Marco Hoy día Has hecho una gran presentación Y está muy cerca De hacer el Jan Marco No han estado No han estado a la altura De ese primer casting Creo sin embargo Que diligentemente Has estado haciendo Tu trabajo Poco a poco Para estar a la altura Del cariño Que el público te tiene La gente te ha salvado Varias veces de la sentencia Y tiene que ver Con el cariño Que tú te has ganado Pero tienes que estar A la altura de eso La primera mitad De tu presentación Lamentablemente No lo está He estado desafinado Y no he escuchado La voz de Jan Marco La segunda mitad De la presentación En cambio Cuando de verdad Agarraste el feeling Y de ahí te fuiste Para el final Por fin Hoy apareció En esa segunda mitad La voz de Jan Marco Que escuchamos en el casting Y se afinó Yo creo Que hay algo Que tú tienes que buscar Para darnos eso En toda tu presentación En todas tus presentaciones Porque si va a ser disparejo No sé Cuando puedas controlar La competencia Pero si está A la altura De esa segunda mitad Yo creo que tenemos Jan Marco Para rato Pero depende de ti Muchísimas gracias Esas opiniones del jurado Son muy pero muy válidas Éxitos caballero Por favor A tomar asiento www.yosoy.pe Vote por su favorito Evite que se vaya A